Al parecer, habría una nueva desaparición atribuida al famoso Triángulo de las Bermudas, donde han desaparecido durante décadas decenas de navíos y aviones. ¿Qué tal amigos y amigas de Enigma 51? Resulta una nueva desaparición en el Triángulo de las Bermudas. La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió el viernes la búsqueda de un barco con unas 20 personas a bordo que tendría que haber llegado a Florida hace tres días después de salir de las Bahamas a principios de esta semana pasada. La Guardia Costera y otros servicios de emergencias marítimos inició una búsqueda a través de más de 44.000 kilómetros cuadrados durante unas 84 horas antes de suspender la búsqueda alrededor del mediodía del viernes. Según informó la Guardia Costera, en un comunicado de prensa a las autoridades no ha revelado información sobre la tripulación del barco. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de las personas desaparecidas, dijo el capitán. Steve B. Burdian, jefe de respuesta del séptimo distrito. Animo a cualquiera que tenga información sobre las personas a bordo a que se comunique con nosotros lo antes posible. El barco partió de Bimini, Bahamas, el lunes y se suponía que llegaría a Lichenward, Florida, el martes. Ese mismo día se informó sobre la desaparición y a los rescates aéreos y marítimos de la Guardia Costera. Y los aviones de la base de la Fuerza Aérea de Patrick en el condado de Brevard ayudaron a la Fuerza de Defensa Real de las Bahamas y a la Asociación de Rescate Aéreo Marítimo de las Bahamas con la búsqueda del barco. El barco había zarpado de Bimini, el distrito más occidental de las Bahamas. Es el punto más cercano al continente de Estados Unidos y aproximadamente 80 kilómetros del este de Miami. Los servicios meteorológicos dijeron que hubo mal tiempo o otro fenómeno atmosférico que pudiera haber provocado algún incidente en alta mar. Y como era de esperar, esta noticia ha provocado un gran revuelo a nivel mundial debido a principalmente al lugar donde ha ocurrido el misterio, desapariciones y todo tipo de cosas durante años en el Triángulo de las Bermudas. Pero parte de culpa que continúe todavía las desapariciones de barcos y aviones se debe a la comunidad científica, la cual ha estado descartando cualquier posibilidad sobrenatural. Una de las teorías propuestas es que las olas rebeldes de 30 metros podrían ser la razón por la cual se han hundido tantos barcos en el misterioso Triángulo de las Bermudas. Según dijeron investigadores de la Universidad de St. Hampton, las ondas rebeldes que solo durante unos minutos fueron observadas por primera vez por satélites en 1997 frente a la costa de Sudáfrica. Algunos incluso llegaron a medir hasta 30 metros de altura. El equipo de investigación construyó un modelo de USS Cyclops, un enorme barco que desapareció en el Triángulo T en 1918 y se cobró 300 vidas. Y debido a su gran tamaño, base plana no pasó mucho tiempo antes de que el modelo fuera superado por el agua durante la simulación. Además señalaron el enigmático lugar. Se puede ver fuertes tormentas que se unen desde diferentes direcciones, los condiciones perfectas para generar olas rebeldes. Pero este tipo de explicaciones que no aclaran las misteriosas desapariciones de aviones, como el escuadrón de bombarderos vuelo 19, no hace más que la gente pierda el respeto por el Triángulo de las Bermudas y por el verdadero origen de tantas misteriosas desapariciones. Hasta el momento nadie sabe que está provocando todas estas desapariciones, pero se cree que una fuerza sobrenatural podría estar detrás de todo este misterio. Y bueno, ¿qué opinan sobre el barco desaparecido? ¿Son otras víctimas más del Triángulo de las Bermudas? Ayúdanos a compartir el video, recuerda suscribirte, activa la campanilla de notificaciones y nos vemos amigos. Muchas gracias. 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 Gracias.